Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como acabáis de escuchar ahora, esta conferencia la vamos a grabar. La podréis consultar a posteriori, ya sabéis, como todos los recursos formativos de CEDICA. Y, por último, la conferencia comenzará a grabarse. Y tengo aquí conmigo a Rafael Rodríguez, que es uno de los coordinadores del proyecto CEDICA. Muchos le conoceréis y va a ser la persona que me va a estar echando una mano aquí hoy. Entonces, yo como sabéis, no os puedo escuchar porque se acoplaría el audio. Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, ponmela en el chat y entonces Rafa y yo lo iremos mirando. Podéis pararme en cualquier momento, no pasa nada, pero por favor, a través del chat. Y luego, al final de la formación, sí que haremos una ronda de preguntas, por si tenéis alguna duda que me queréis preguntar. Entonces, tengo aquí al becario que no me puede pasar diapositivas. ¿Me escucháis todos perfectamente? Aprovecho de paso para preguntar si me escucháis perfectamente. ¿Hay alguien por ahí? ¿Me escucháis? Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar sobre las claves para utilizar YouTube para promocionar vuestro comercio. Yo me voy a quitar... Vale, fenomenal, gracias Eva. Bueno, me voy a quitar el vídeo, bueno, por una cuestión de poder estar más cómoda, por si pongo caras raras. Pero bueno, eso, insistiros, si tenéis cualquier duda, comentáis por el chat y entre Rafa y yo os intentamos contestar en el momento, ¿vale? Muchas gracias, quito vídeo y sigo hablando. Genial, José, gracias. Bueno, según las previsiones, en 2022 los vídeos online representarán más del 82% de todo el tráfico de Internet, lo que sitúa a las plataformas como YouTube, TikTok o Instagram en el centro de cualquier estrategia de marketing. En esta formación de DICA vamos a centrarnos en las claves para utilizar YouTube para promocionar un comercio. YouTube es, a día de hoy, el segundo sitio web más popular del mundo, únicamente superado por Google, que es el dueño de YouTube. Cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo que generan miles de millones de visitas. Por este motivo, estar en esta red, estar en YouTube, te abre las puertas de un público casi ilimitado. Vamos a contaros unos cuantos datos históricos de YouTube, bueno, a modo de contexto, ¿vale? YouTube fue fundado por esos tres chicos que tenéis ahí en la foto, que, bueno, se llamaban Chad Hurley, Steven Chin y Hew Kering, o algo así, en febrero de 2005, aunque no fue posible para el público subir vídeos hasta un poquito más tarde, en ese mismo año, en 2005, pero más tarde. El primer vídeo de YouTube fue subido el 23 de abril y el primer vídeo que se subió fue uno de estos tres chicos en el Zoológico de San Diego y es un vídeo muy famoso que se llama Mi Ate Su, Yo en el Zoo. Y nada, son 23 segundos de él contando los elefantes, pero se ha hecho tan famoso que tiene su propia página en Wikipedia. Fue el primer vídeo que se publicó en YouTube y lo tenéis ahí en ese enlace que os ponemos ahí, por si queréis verlo. Nada, es... Ahora que estamos inmersos en la cultura meme, no tiene... Es una tontería, pero bueno, fue el creador de YouTube. Así como el vestido de Jennifer López creó Google Images, pues este fue el primer vídeo que se subió a YouTube en el 2005. YouTube está disponible en más de 100 países, está soportado en 80 idiomas y tiene más de 2 billones de usuarios activos en YouTube cada mes. O sea, 2 billones de personas al mes consultan YouTube. Esto equivale a un tercio de todos los usuarios y usuarias de Internet. Es decir, una de cada 3 personas que navega por Internet lo hace por YouTube. La mayoría de los usuarios de YouTube son hombres con un 62% de las visitas. Tampoco, bueno, veis que no es una mayoría absoluta, pero el 62% de los hombres, el 62% de los usuarios que llegan a YouTube son hombres. Y tienen fundamentalmente entre 25 y 44 años. Esto es importante si vuestro público objetivo, si vuestra clientela se centra en esas edades, pues YouTube un motivo más por el que sería una buena opción para escogerlo. ¿Qué hacen las personas en YouTube? Cada minuto se suben a YouTube más de 500 horas de vídeo y cada día más de un billón, con B, de horas de vídeos se ven. Cada día más de un billón de horas de vídeo. Más de la mitad de estas horas proceden desde dispositivos móviles con usuarios que pasan más de una hora al día viendo vídeos de YouTube. Este es un poquito el perfil de lo que hacen las personas que navegan por esta red. Que recordemos, uno de cada tres del mundo. Lo siguiente con lo que os vamos a hablar son los motivos por los que es buena idea, ocho, como veis ahí, que utilicéis YouTube para promocionar vuestro comercio. Crear vídeos en YouTube permite aumentar la clientela potencial. Aprovechar esta plataforma para generar contenido que ayuda a la toma de decisiones a la hora de comprar un producto puede llevar a que muchas de estas compras finalicen en el comercio en cuestión. Aquí, tener en cuenta esto, que es importante cuando la gente va a hacer la decisión de compra, que vean nuestros resultados, que vean nuestros productos, porque eso puede lógicamente derivar en que acaben en nuestra tienda. Si luego dos vídeos los incluyes en tu página web o los mueves en redes sociales, generarás tráfico, es decir, mayor cantidad de visitas, que te ayudará a mejorar tu posicionamiento SEO. Y aquí, una vez más, y esto lo voy a repetir muchas veces durante la formación, es que YouTube es de Google. Y el que manda en el SEO y el que manda en el posicionamiento es Google. Por tanto, a Google le mola YouTube y le mola a tus hijos YouTube. Siempre va a premiar más Google los resultados, los contenidos que alojemos en su entorno. Por ejemplo, si nosotros utilizamos Facebook y alojamos, publicamos cosas en Facebook, Facebook no es de Google. Entonces, pues siempre va a premiar un poquito más que lo hagamos en su entorno, ¿no? Porque, bueno, es su juego, son sus normas y entonces Google es quien manda. YouTube es una plataforma que te ayuda a generar contenido para el resto de tus canales. Gracias a los vídeos que subas a esta red social, podrás tener contenido actualizado y fresco para tus otras redes. ¿Vale? Lo que decimos, aunque tú lo publiques en Facebook... Perdón, que no sé qué me dice Rafa. Dime, coméntame. Sí, dale más clics. Bueno, que aunque nosotros generemos contenido en Facebook, si también lo publicamos en YouTube, pues es una forma o publicamos un vídeo en YouTube y luego lo publicamos en nuestra web y eso es lo que movemos por redes y así generamos tráfico a nuestra web. Si alojas tus vídeos en YouTube y de ahí los compartes en tu página web, como os decía, reduces el tiempo de carga y esto es muy positivo para la experiencia de usuario. Con contenidos como entrevistas, consejos, unboxings, que son sacar de una caja, pero ahora es un término muy moderno que está muy de moda, el unboxing, pues si eso lo hacéis en vuestro comercio, mostrarás una imagen más cercana. También es una plataforma YouTube idónea para realizar pruebas de producto mostrando cómo se usa. Y tiene la ventaja de que permite realizar retransmisiones en directo. Ahora voy a poneros un poco a trabajar con un ejercicio práctico. Todavía tenéis dudas si es conveniente o no usar YouTube en las estrategias de marketing, entonces os voy a recomendar un simple ejercicio. Tenéis que abrir vuestro navegador y vas a YouTube. Ahí introduces dentro del propio YouTube alguna de tus palabras clave, objetivo que quieras posicionar. ¿Qué contenido aparece cuando haces esa búsqueda? ¿Está tu competencia? Si la respuesta es sí, estás perdiendo visibilidad respecto a ellos, te están comiendo la tostada tu competencia. Y si la respuesta es no, has dado como una oportunidad de alentarte a ellos. Si el resto de los comercios de tu competencia, de tu mismo sector, no están en YouTube y tú de repente eres el primero que llega y usa YouTube, pues te estarás dando un punto ante los demás. Porque repetimos, YouTube es de Google. ¿Por qué deberías utilizar YouTube para promocionar tu comercio? Bueno, ahí como veis, van apareciendo diferentes factores. El primero de ellos es para construir confianza. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo generar un sentimiento de confianza entre nuestra comunidad, en el entorno online, si usamos vídeos que con las publicaciones de Voxtrail. Perdón. Es mucho más fácil si usamos un vídeo generar esa confianza que si lo hacemos mediante una publicación normal de un blog de texto. Aparecer en un vídeo es una manera mucho más rápida de llegar al espectador o espectadora, que será nuestro cliente potencial, y crear una relación más genuina. De esta forma, mostramos de una manera más clara cómo somos, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte, y es más fácil para las personas, para tu cliente la potencial, el conocerte mejor. Vale. Otra de las razones por las que es recomendable utilizar YouTube para promocionar tu comercio es para impulsar tu estrategia SEO. El SEO es la clave para conseguir un tráfico regular y consistente para un sitio web y poder tener visibilidad, por lo que los vídeos de YouTube son una herramienta estupenda para conseguir subir a la primera página de los resultados de búsqueda de Google. Además, YouTube, en principio, requiere una baja inversión. Es una plataforma gratuita que puede permitirte llegar a tu público objetivo de una forma muy directa y sin apenas desembolso. En teoría. En teoría. Porque hay que tener siempre en cuenta que, tanto en YouTube como en el resto de las redes sociales, como en toda parte de vuestra estrategia digital, vas a tener que dedicarle tiempo, vas a tener que preparar el vídeo, vas a tener que editar las imágenes, que seleccionarlas, que preparar un calendario de contenidos. Entonces, es importante ser conscientes de eso también, ¿no? Que todo esto está muy bien, que todo esto nos habrá muchas oportunidades, pero hay que disponer de ese tiempo. Siempre decimos que es un escaparate de 24, 7, 365 días al año, pero hay que ser conscientes de que lleva tiempo. ¿Cómo deberíamos empezar con el marketing en YouTube? Bueno, si te animas a utilizar YouTube en tu estrategia de marketing digital, pasarás por las siguientes etapas. Primero, debes definir los objetivos... Ahí, quédate ahí, porfa. Gracias, Rafa. Debes definir qué objetivos quieres conseguir en tu canal de YouTube. Antes de empezar a crear vídeos o a comprarte material para la creación de tu contenido, tienes que plantearte a dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos de ese nuevo canal en tu estrategia de marketing. Para que veas por dónde van los tiros, aquí te dejo algunos ejemplos. Algunos objetivos pueden ser llevar tráfico a tu web o hacia las fichas de producto, conseguir incrementar los seguidores de tu comunidad, generar marcas, es decir, hacer branding, ganar dinero con tu canal de YouTube para tener ingresos. Una estrategia de marketing en YouTube sirve para dar visibilidad a tu marca y a la vez crear contenido que enganche y mantenga entretenidos a tus visitantes para crear una comunidad. Son importantes estos dos conceptos, ¿no? Visibilidad de tu marca y generar una comunidad. La siguiente etapa por la que pasaremos cuando estemos utilizando YouTube dentro de nuestra estrategia de marketing, lo siguiente que tendremos que hacer es investigar antes de ponernos manos a la obra. Grabar vídeos y subirlos, lo cierto es que no te asegura el éxito. Por ello, antes de nada, tienes que investigar. Esta es alguna de las informaciones que necesitarás conocer. Por ejemplo, tendrás que investigar quién es tu competencia, qué hace, qué tipos de vídeo hace, con qué frecuencia publican, qué está la de moda en YouTube, las tendencias, los hashtags, etcétera, cómo hacen los vídeos los canales de tu sector, cómo editan sus vídeos, qué herramientas utilizan, etcétera. Es importante que investiguéis porque necesitáis tener ese conocimiento antes de dar el paso para empezar a utilizar YouTube. Pero bueno, realmente esto es hacer una pequeña búsqueda y aprovecharse de las fortalezas y habilidades de los demás. Es decir, si una tienda en nuestro sector, aunque no esté en Asturias, está haciendo vídeos de un tipo y le funciona, nosotros también podemos hacerlo. A continuación, lo último que tenemos que hacer en nuestra asistencia de YouTube... A continuación, lo que tenemos que hacer es crear y optimizar nuestro canal de YouTube. Una vez que tengamos claros los objetivos y conozcamos cómo es nuestro sector en YouTube, es la hora de crear nuestro canal y optimizarlo. Debemos intentar que nuestro canal destaque, llame la atención y que las personas lleguen a este y quieran quedarse. Debemos ofrecer contenidos interesantes para que la gente que llega a nuestro canal de YouTube se dé una vuelta por él y vean todos nuestros maravillosos vídeos con todos nuestros productos. ¿Qué consejos os damos a la hora de crear ese canal de vuestro comercio en YouTube? Bueno, aquí sé que alguna de las asistentes está embarazada, así que aprovecho para felicitarla. A ver si podemos acabar la formación sin que haya ningún percance. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir el nombre de nuestro canal de YouTube, con un nombre asociado con tu marca y que sea fácil de recordar. Así conseguirás que te encuentren. Ten en cuenta que incluir la palabra clave en tu nombre puede ayudarte. Si vosotros tenéis una palabra clave que queréis posicionar como, no sé, moda de calidad en Asturias, por ejemplo. Bueno, no sé si es un buen ejemplo porque es muy largo, pero si incluimos esa palabra clave en nuestro nombre nos puede ayudar a posicionar. De esta manera, aumentará las posibilidades que las personas que aún no saben de ti te encuentren al buscar de forma genérica en YouTube. Si tu canal contiene el término de búsqueda, es un punto extra, entonces, para aparecer en más búsquedas. Bueno, a la hora de describir nuestro canal, tenemos que incluir varias cosas. ¿Qué ofreces en ese canal? ¿Qué beneficios van a obtener los visitantes que lleguen a ese canal? ¿Qué días vas a publicar y compartir información? ¿Quién eres? ¿Qué palabras clave quieres que te encuentren? Y, importante, incluir enlaces a tus perfiles profesionales en redes sociales. Si tú generas un canal en YouTube y tienes Instagram o tienes TikTok o todos esos enlaces tienen que ir en la descripción de tu canal, porque al final todo eso tiene que llevar a tu página web, que tiene que ser el sitio donde te interesa que lleguen porque es donde pueden finalizar la compra. Si no tienes una página web, lo que tienes que hacer es incluir tu dirección física para que te vayan a visitar, porque otra opción puede ser que no tengas página web, no tengas comercio online y digas pues quiero que me visiten, pues tu dirección en la descripción del canal de YouTube. Otro de los consejos que os damos cuando hagáis vuestro canal de YouTube es que utilicéis imágenes correctas y con el tamaño correcto, ¿vale? Debéis elegir imágenes que representen vuestro comercio como imagen de portada. Así harás que tus carátulas se asocien con tu marca. Es decir, tú cada vez que subas un vídeo, si tienes el logotipo de tu tienda, deberías incluir ese logotipo de tu tienda para que ya la gente lo asocie con tu marca. Es una forma de hacer branding. El 60% de los vídeos se ven desde teléfonos móviles. Por tanto, a la hora de editar tus vídeos, adáptalos y no pienses tanto en la versión escritorio. De hecho, este número, este 60%, cada vez es más creciente y cada vez todos consultamos más todo a través del teléfono. Ahora, de hecho, estábamos teniendo algún problemilla con algún comercio que no se podía conectar por teléfono. Entonces, pensad en eso, pensad en los formatos verticales, pensad siempre cuando hagáis vídeo para dónde lo estáis haciendo. Si es un reel, va en vertical. Si es un vídeo para YouTube, va en horizontal y tiene ciertas dimensiones. Otro consejo a la hora de hacer vídeos en YouTube es que guardes lo mejor para el final. Es decir, tú cuando vayas a publicar un vídeo, debes trabajar bien el guión para que quienes lo vean no puedan evitar llegar hasta el último momento del vídeo. ¿Por qué? Porque en las estadísticas contabiliza a la gente no que ve el principio del vídeo, sino que ve todo el vídeo o en este caso más de un minuto. Por último, el último de los consejos es que utilicéis YouTube Studio. En su panel de control puedes gestionar el contenido, crear listas de reproducción y, bueno, acciones de monetización, ¿no? De ganar dinero con el canal. También te permite incluir subtítulos y transcripciones. Os voy a explicar un poco cómo es lo de sacar subtítulos y transcripciones, porque es interesante. Google lo tiene muy en cuenta y es fácil. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es entrar en el vídeo de navegación del Criator Studio de YouTube, hacer clic en añadir nuevos subtítulos y elegir el idioma. En este caso, si vosotros no tenéis comercio online, no sería necesario, porque entiendo que nadie va a venir desde fuera de España a compraros en otro idioma. Pero, bueno, sería conveniente. Si, por ejemplo, hacéis vídeos de consejos o cosas así, pues esto es sencillo de hacer y es recomendable. Entonces, harías clic en añadir nuevos subtítulos, elegís el idioma y debajo del vídeo editado seleccionarías transcribir y sincronizar automáticamente. Esta es una de las ventajas, lo hace automáticamente. Escribiría los subtítulos y estaría. A ver, yo creo que esto es útil, es útil para el SEO, pero sí que es cierto que a lo mejor si no tienes un nivel de ventas grandísimo a nivel online, pues a lo mejor esto te lleva más tiempo del beneficio que sales. Pero, bueno, es una opción que nos da YouTube y está bajo vuestro criterio el valorar si se adapta o no a vuestras necesidades. ¿Cómo usar YouTube para atraer clientela? ¿Qué tipo de vídeos y contenido deberías crear? En función de la estrategia que te plantees, ya el otro día, los que asististeis a la charla del otro día, a la formación del otro día, de hace dos jueves, ya hablaba de estrategia. Pues sigo hablando de estrategia, va a ser como mi palabra mágica que voy a usar siempre. Entonces, en función de la estrategia que te plantees, podrás probar con un tipo de contenido u otro o incluso mezclar varios de ellos. El otro día yo no recomendaba hablar de Reels, por ejemplo, que hicierais varios tipos de Reels, os recomendaba que os centraséis en uno. En YouTube es al revés. En YouTube, si tú tienes varios tipos de productos, varios tipos de ideas, varios tipos de contenidos que puedes publicar, cuanto más varía o mejor. Es importante que entiendas este canal, YouTube, como una red social y no como un simple canal de publicidad. Tu objetivo es educar a tu clientela potencial, acercarte a ella y crear una relación. Por supuesto, finalmente, la idea es que te compren tu producto, pero bueno, eso llegará más adelante. Hoy en día, ser YouTuber profesional es un trabajo como cualquier otro. Es más, alguien que cuenta con una gran audiencia en las redes suele resultar más valioso para las marcas que los métodos tradicionales de publicidad. Los y las influencers entregan un mensaje y presentan un producto o servicio a un público muy concreto y de una forma natural. Por supuesto, también es una fórmula para ganar dinero para ellos, lógicamente, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad como marca. Si vosotros tenéis, que yo estoy segura de que sí, una personalidad carismática y tenéis energía, podrías considerar el hecho de convertirte en un influencer. Y tú dirás, vosotros diréis, pero ¿cómo voy a convertir yo a estas alturas en un influencer? Vale, porque no os hablo de ser un influencer a nivel mundial ni nacional, os hablo de ser un influencer de nicho, ¿vale? Tu objetivo no es que la gente te reconozca como influencer, sino que se te asocie como experto en tu nicho. Si tú tienes una tienda de comestibles, puedes dar recetas, puedes dar maridajes, puedes dar consejos de nutrición, cualquier cosa que a ti te establezca como un influencer dentro de tu nicho. Algo que reconozca, que haga que la gente que llega a tu canal diga, este sabe de lo que habla, esta persona sabe de lo que habla. Otra de las ideas que podéis utilizar a la hora de crear, a la hora de generar contenido en vuestro canal de YouTube, es promocionar vuestros productos a través de un vídeo con preguntas y respuestas. Crea una guía en vídeo sobre cómo usar tus productos con las dudas frecuentes que te pregunte tu clientela. Muestra tu catálogo de temporada, crea una sección semanal donde des consejos relacionados con tus sectores. Un vídeo puede ayudar a establecer una relación de confianza rápidamente con tu cliente. Como os decía antes, es mucho más sencillo generar esa relación de confianza con vídeos que mediante textos, porque al final lo que vemos, pues una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Un vídeo puede ayudar a establecer una relación de confianza y si consigues hacer algo tan interesante que las personas se animen a compartirlo en sus perfiles de redes sociales, lógicamente significará mucho para tu comercio y tu posicionamiento se o mejorará. Claro, esta es la teoría. Lo fabuloso sería que nuestros contenidos fuesen tan, tan interesantes que todo el mundo los compartiera. Pero claro, eso, como os imaginaréis, es un poco difícil que pase. Pero bueno, se trata de tener ideas, de promocionar nuestro comercio y trabajar y dedicarle esfuerzo. Eso sí que es cierto. Otra opción puede ser usar testimonios y casos de éxito. Podéis solicitar a vuestros mejores clientes que compartan sus experiencias en un vídeo corto. Si no se atreven a enviaros vídeos, que hay gente que le da mucha vergüenza, te los pueden enviar por escrito y cuando tú hagas vídeos, utilizarlo como stickers o como parte de lo que cuentes en tu vídeo. Si tú vas a meterle voz a ese vídeo, vas a hablar en ese vídeo, puedes incluir las declaraciones de los clientes o poner una pequeña pegatina con, pues, esta persona me atendió súper bien y volveré sin duda a comprar en su tienda. Si tienes así cuatro o cinco pequeñas, o por ejemplo las reseñas de Google, también lo podrías utilizar, pues, es una forma de enriquecer vuestro contenido. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que explicar cómo tu producto, cómo tu comercio ayudó a esa persona. Al final, una de las claves de la comunicación es, yo tengo un problema, ¿cómo me lo arreglas? Si no, es la clave, es lo que tenéis que hacer en toda estrategia de comunicación. Vuestra clientela tiene un problema, necesita algo, ¿cómo se lo arregláis? Voy a beber agua mientras Rafa, el becario, me ayuda. Bueno, ¿cómo vais por ahí? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora o algo que queráis preguntar? Bueno, como veo que no preguntáis, sigo. Bueno, otra idea de lo que podéis hacer en YouTube son los videotutoriales. ¿Y por qué? Porque el término más buscado en YouTube es como... Entonces, os recomendamos que creéis videotutoriales que te ayuden a consolidarte como un experto en tu campo y así aumentar las posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda en tu nicho de mercado. ¿Por qué recomendamos YouTube si tienes una tienda online? YouTube lleva mucho tiempo presente en el espacio digital. Hace años las personas lo usaban para ver vídeos con fines informativos o entretenimiento, pero hoy en día juega un papel mucho más importante en la vida de cualquier persona. Normalmente usamos YouTube para crear conciencia, vender productos, brindar información y también entretenimiento. Más del 62% de las empresas utilizan YouTube como canal para publicar contenido de vídeo. Y más del 90% de las personas dicen que descubren nuevas marcas de productos en YouTube. A lo largo de los años, YouTube ha ganado una audiencia sustancial. Las personas usamos YouTube como un canal para ver contenido y tomar decisiones de compra. Por eso lo que os decía antes de si en la etapa de decisión en la que la gente está buscando un carricoche para su bebé aparece nuestro resultado, será mucho más probable que lleguen acabando, que acaben en nuestra tienda física o en nuestro e-commerce. ¿Cómo podemos utilizar YouTube para comercializar nuestros productos? Bueno, aquí os he hecho un resumencillo de todas las ideas que os desarrollaremos adelante. Tenemos anuncios directos, vídeos de cómo hacer o tutoriales, testimonios, ofertas, eventos o vídeos colaborativos. ¿Qué son los anuncios directos? Rafa, si pasas por aquí, muchas gracias. Los anuncios directos son vídeos que vemos antes del comienzo de cualquier vídeo de YouTube o en medio de uno. Son anuncios directos que pueden hablar de tu marca con cualquier producto específico que te gustaría promocionar y pueden hablar también sobre cualquier oferta que te interese promocionar en ese momento. Estos anuncios deben incluir contenido y mensajes con la intención de atraer clics a tu página web. Dado que los anuncios están asociados con la intrusión, los clientes no buscarán más información sobre el producto si el contenido no es bueno. Aquí algún maestro de la publicidad lo dijo, pero no todos somos maestros de la publicidad. Entonces, de lo que se trata es de cuando tú hagas un anuncio, si te animas a hacer un anuncio en YouTube, que al final tengas un enlace a tu página web, tengas una call to action, una orden, digamos, qué es lo siguiente que quieres que haga a esa persona y siempre debería de ser llevarlos hacia tu página web. Otra de las opciones son vídeos de cómo hacer. Los vídeos instructivos hablan sobre las diferentes formas en las que se puede utilizar un producto. Por ejemplo, si vendes un masajeador de cuello, puedes utilizar YouTube para compartir un vídeo tutorial sobre cómo funciona. Puedes encontrar demostraciones de productos y tutoriales en YouTube y consultarlos para crear los tuyos. Pueden ser vídeos de instrucciones paso a paso o diferentes formas en las que se puede usar un producto en particular. Este tipo de vídeos le dan al comprador o compradora una idea del producto y se adaptan a sus necesidades. Dichos vídeos también tienen el poder de crear un deseo de comprar el producto, crear una necesidad en la mente del comprador. Lo que reflejan es, si me duele el cuello, que es un problema, este masajador me va a ayudar a relajarme y reducir el dolor, que es una solución. Es lo que os decía antes de que es la clave de toda comunicación de vuestro comercio. La gente tiene un problema, ¿cómo nuestro producto va a ayudar a ese problema? Por ejemplo, tengo una comunión, ese es un problema, no sé qué ponerme. Pues este vestido que yo te ofrezco en mi comercio maravilloso te va a solventar ese problema. Otra opción que tenemos son los vídeos de testimonios. Los testimonios de nuestra clientela son la forma más eficaz de contenido generado por el usuario y ayudan a desarrollar la confianza entre las personas que buscan productos para comprar. Pueden ser vídeos cortos o estudios de casos que hablen sobre el viaje de la persona con el producto. Estos vídeos son excelentes herramientas para crear una comunidad e inculcar la confianza en la etapa de decisión del proceso de compra. Lo que os decía antes, utilizar si vuestros clientes se dejan grabar y quieren salir en un vídeo sería maravilloso. Si no, podemos usar las reseñas de Google. Siempre cuando nos den su permiso para incluirlas, podemos incluir los comentarios de Facebook que nos pueden hacer o los comentarios que cuando vienen a vernos a nuestra tienda física nos cuentan. Pero siempre pidiendo permiso. Y más si vamos a sacarlos en vídeo, su permiso es preso, firmado y yo te dejo poner mi cara aquí. También podemos publicar ofertas. Una de las opciones es utilizar YouTube para promocionar las ofertas que tengáis en ese momento. Puedes explicar cómo aprovechar la oferta o hacer vídeos promocionales sobre los productos rebajados. Uy, se ha pasado un poquito. Vamos a eventos, dos más arriba. Bueno, puede ser que realices eventos en tu comercio, como por ejemplo una showroom, la presentación de tu nueva colección o un taller por el próximo día de la madre. Entonces, compártelos en YouTube. Si puede ser en directo, mejor. Y otra recomendación es que interactúes con las personas que estén viendo o dejen comentarios a posteriori. Otra opción que podemos hacer en nuestra estrategia de YouTube son los vídeos colaborativos. El vídeo de influencia o colaboración es otra técnica para aumentar la clientela potencial en YouTube. Una persona influencer que está promocionando tu producto tiene un seguimiento significativo. Muchas personas siguen a esa persona por esos influencers. Y puede utilizar ese seguimiento para aumentar tu clientela potencial. Aunque YouTube no te permite adquirir clientes directamente como Facebook o Instagram, no permite la compra directa como te permite Facebook o Instagram, puedes utilizarlo para aumentar el conocimiento de marca. Una vez que hayas decidido qué tipo de vídeos vas a realizar, es el momento de optimizarlos para que se encuentren fácilmente. Al igual que se optimizan los artículos de un blog, deberás seguir algunos consejos para posicionar tus vídeos como quieres. Ahora vamos a daros algunos consejos que tienes que conocer para utilizar YouTube como herramienta de marketing. La primera, esa que veis ahí, que son miniaturas y títulos llamativos. Debes seleccionar, lo primero, una buena entrada a una o una miniatura de visualización para tus contenidos en YouTube. Así como títulos divertidos o llamativos que atraigan a tu clientela para hacer clic en tus vídeos. Por ejemplo, puedes crear imágenes de cabecera que incluyan el título de ese vídeo y déjame una imagen donde aparezcas tú, ya que eso genera confianza y curiosidad. Los seres humanos tenemos algún, no sé, somos cotillas por naturaleza y cada vez que vemos personas, bueno, esta es la teoría y la de los gatitos bebés, pero cada vez que vemos personas, clicamos porque tenemos esa curiosidad de ¿y este quién será? ¿y este a qué se dedicará? ¿y este qué me venderá? ¿y este qué? Porque, aparte, lógicamente, vosotros sois parte de vuestro comercio y es branding, es marca. Al final, el comercio de proximidad es el alma del comerciante. Entonces, es un reflejo más de lo que sois cada uno de vosotros. Que debemos intentar que sea lo mejor posible. También, nadie dice que tengamos que ser nosotros mismos. Puede ser la imagen que nosotros queramos dar. También tenemos que publicar con frecuencia. Si tu clientela potencial te encuentra mediante un vídeo antiguo, es probable que pinche en tu perfil para visualizar tus vídeos más recientes o lo que necesitas es un canal de YouTube actualizado. Ahí, como veis, tenéis el canal de YouTube de CETIC, donde tenéis diferentes listas de reproducción de los diferentes programas que hacemos en el centro tecnológico. Si no has subido nada durante meses o incluso años, puede dar la impresión de que ya no ofreces tu tienda que ha cerrado, etc. Tratar de publicar regularmente, incluso si solo es una vez al mes, es suficiente. Por lo menos, informa de por qué no hay vídeos en los últimos meses. Si es que durante un tiempo estás convaleciente, por lo que sea, o llega una pandemia y durante dos años no puedes hacer vídeos, pues al menos informar y decir, no te preocupes que en cuanto pueda, en cuanto reciba material, en cuanto tal, volveré a publicar. Otro consejo que debemos daros es que incluyáis una llamada a la acción, una CTA, al final de vuestro vídeo. Al final de cada vídeo, tenemos que cerciorarnos de que lo enlazas con otros vídeos interesantes para que los espectadores permanezcan en tu canal. Es otra de las estadísticas que mide Google, ¿no? El hecho de que mucha gente navegue dentro de nuestros vídeos, dentro del canal y pase tiempo en nuestro canal. Además, puedes animar a los usuarios a darle un me gusta, suscribirse a tu canal, dirigirse a tu sitio web. Estas cosas lo habréis visto cada vez que veis un vídeo de YouTube. Te dirá, para seguirme, aquí abajo te pongo el enlace en la descripción de estos productos o para que me sigas o darle a la campanita y te avisará de mis notificaciones cuando publique vídeos. Una vez que publicamos en YouTube, creo que Rafa, se ha pasado. Una vez que publicamos en YouTube, tenemos que compartir en redes sociales. Está aquí mirándome con cara de... ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, una vez que publiquemos nuestro contenido en YouTube, tenemos que compartirlo en redes sociales. Esto es algo esencial. Así logramos una mayor exposición. De paso aquí, aprovecho para ponerlo en las redes sociales de DICA por si queréis seguirnos. Ofrecemos consejos, ofrecemos trucos, ofrecemos... No sé, toda la actualidad del programa DICA y, bueno, es útil si no nos seguís. Es el momento de empezar a hacerlo porque, bueno, puede ser información muy útil para vosotros. Si tienes cuenta en Facebook, Twitter y otras redes sociales, procura compartir tus vídeos con tus seguidores y seguidoras en vez de simplemente esperar tráfico directo a tu canal de YouTube. Si tú haces unos vídeos maravillosos en YouTube o en cualquier red, pero luego no los mueves más por ahí, la gente no se va a enterar de que los tienes. ¿Cómo podemos conseguir que nuestro canal de YouTube crezca más rápido? Tenemos que contar quiénes somos. Un error muy habitual cuando se empiezan a hacer vídeos es no identificarse. Entonces, siempre tenemos que mencionar quiénes somos y el nombre de nuestra tienda, al principio y al final de cada vídeo. También es bueno que incorpores diferentes elementos de marca durante el vídeo, que sea tu logotipo, que muestres una bolsa o que incluyas una mosca superpuesta al vídeo. ¿Explique lo que es una mosca? Bueno, Rafa me dice que explique lo que es una mosca y es que pongamos en nuestro vídeo en todo momento que se vea nuestra marca, el nombre de nuestro comercio, que se vea. Bueno, quizás poner una mosca es como muy evidente y como muy hay estos que pesados, pero nada impide que tengas detrás un cuadro con tu logotipo, que tengas una, que enseñes una bolsa, que enseñes diferentes elementos de la que tú estás haciendo el vídeo, que tengas elementos reconocibles de tu marca y tu comercio. Otra cosa que tenemos que hacer es ser constantes. Si quieres vender más gracias a YouTube, tienes que ser constante y paciente. No es una estrategia que te vaya a funcionar de hoy para mañana. De hecho, ninguna estrategia de marketing digital va a funcionar de hoy para mañana y nadie debería prometerte eso, porque todo esto lleva tiempo, esfuerzo y es un poco a pico y pala. Deberías subir vídeos de forma regular y mantener esa publicación regular. También es muy importante que cuidemos las descripciones de nuestros vídeos. Existe un SEO específico para YouTube, por lo que también puedes optimizar las descripciones de los vídeos con palabras clave e incorporar etiquetas al vídeo. Bueno, ¿todos y todas sabéis lo que es el SEO hasta aquí? Nadie me contesta, por tanto, entiendo que sí. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es el SEO. El SEO es cuando tú buscas algo en Google, Google, generalmente digo Google porque es el navegador que todos usamos, te salen una serie de resultados, ¿vale? Es Google quien decide ese orden de esos resultados y a ti como comerciante, a ti como persona que tiene una tienda online, te interesa salir lo más arriba posible de esa clasificación. ¿Por qué? Porque probablemente la gente solo vaya a navegar entre esos resultados que te salen en la primera página. Nadie va a las páginas posteriores a ver qué tiene esta gente que no me salen los primeros en Google. Entonces, por eso nos interesa cuidar nuestro SEO y por eso es importante las descripciones que incluyamos en YouTube, las descripciones en nuestro canal y unas explicaciones que os diré después. También es importante que miramos con YouTube Analytics. La propia herramienta dentro de YouTube tiene un apartado de estadísticas y nos ofrece datos de todo tipo, como por ejemplo, el tiempo de visualización, la ubicación geográfica de las personas que llegan a tu tienda online, fuentes de tráfico, cuánto es la duración media de las visitas a tu canal, si interactúan, es decir, si le dan a me gusta, a no me gusta, si le dan a comentarios, etc. Lo que debemos hacer, y esto, si no me equivoco, el propio Rafa os lo dijo el año pasado en una formación, es analizar los datos y tomar decisiones. Es vital. Dentro de la estrategia que tenemos que tener, no vale de nada que tengamos unas superideas maravillosas, que hagamos unos vídeos estupendos, si luego no analizamos los datos y los utilizamos para tomar decisiones estratégicas de nuestro negocio. Si nadie ve tus vídeos hasta el final, no te asustes, es normal. Pero ojo, si no llegan ni a la mitad, quizás es que sean demasiado largos. Entonces, el hecho de analizar los datos, de ver cómo se comporta la gente que llega a nuestra página web, nos puede dar muchas pistas sobre los siguientes pasos que tenemos que dar en nuestra empresa, en nuestro comercio. Cuidado con la música. ¿Por qué? Porque es importante que cuando hagamos vídeos, utilicemos música sin derechos, si no quieres que YouTube elimine el audio de todo el vídeo. En el propio editor puedes encontrar canciones con licencia Creative Commons que podrías utilizar. Y aquí simplemente es que me molaba mucho el perrete y estaba con un wallman y me trajo así reminiscencias infantiles que me gustaron. Llegamos a un punto que seguro que te intimida un poquito, que os intimida un poquito a todos y a todas, que es la grabación. Pero no os preocupéis porque os vamos a dar unos pasos para que esto resulte un poquito más sencillo. Estrategia. En mi mantra, en mi palabra clave, en mi kiwi, en lo que yo siempre cuento, lo primero es la estrategia. Antes de agarrar el botón de grabar, tienes que hacer algunas tareas. La primera es definir el objetivo, lo que quieres conseguir con un vídeo. Por ejemplo, mostrar los beneficios de un producto, hacer branding, enseñar cómo funciona, etcétera. Después, tienes que preocuparte por el guión. No hace falta ser demasiado exacto, pero sí saber lo que vas a contar en cada momento. No intentes improvisar al principio porque se te notará. Material. Utiliza un trípode siempre que puedas o algo donde puedas apoyar la cámara. Si no tienes cámara, puedes usar tu smartphone. Con que grabe en HD es suficiente. También hay que tener en cuenta el escenario, dónde vas a grabar. Si no tienes focos, tienes que pensar en a qué hora grabas para que haya luz. Y un consejo cuando grabéis es que no intentéis grabar un vídeo de una sola vez. Porque a lo mejor tenéis una personalidad arrolladora y maravillosa y podéis hacerlo porque podéis. Pero lo normal es que esto no os salga bien. Entonces, grabar trocitos pequeños y luego con un programa de edición de vídeo únelos y ya monta el vídeo. De hecho, es que a día de hoy, como ya sabéis, pues las redes incluso tienen pequeños editoros dentro que permiten juntar clips y hacer un vídeo en la propia plataforma. Editar. Editar es la parte que en principio, al principio de la que comienzas a utilizar vídeos, sea para YouTube, sea para TikTok, sea para Instagram, sea para donde sea, es lo que te lleva más tiempo. Lo bueno es que cada vez hay más herramientas que te lo ponen más fácil. Ahí os pongo algunas, por ejemplo, como son David Emus, Shotcut o DaVinci Resolve. Algunas de estas ya las comenté en la formación de TikTok. A mí de esas tres, la que más me gusta es la última que os pongo, la de DaVinci. Es semiprofesional, es gratuita y tiene un montón de efectos y de cosas chulas y a ver, como todo, hay que tracamondear con ella y tocar un poco cosas, pero es una plataforma interesante. Suba YouTube el vídeo, recuerda incluir tarjetas, escribir una descripción optimizada para SEO y etiquetar el vídeo. La descripción de un vídeo debe contener información que permita a un usuario saber qué temas va a tratar el vídeo. En este sentido, cada vídeo debe tener una descripción única. Las primeras líneas deben contener el resumen de lo que el usuario va a encontrar y el resto de información, enlaces, comentarios, etcétera, te va a aparecer después. En esta sección, también deben colocarse los hashtags. YouTube también es una red donde se utilizan los hashtags que tendrán que ser elegidos en base a una búsqueda de palabras clave. Coloca tus palabras clave al principio de tus descripciones y del título y mantente dentro del límite de 5.000 caracteres. Si tú quieres posicionar unos términos concretos, cuando redactes pensando en el SEO, y esto vale en general para publicaciones en blog, para descripciones en YouTube, para cualquier cosa que quieras posicionar, que de verdad deberíamos de pensar más en posicionar cuando publicamos, siempre intenta poner esa palabra clave lo antes que puedas. Si es en un artículo en tu blog, lo más a la izquierda posible del título de ese blog, en el primer párrafo, a poder ser antes de las tres primeras líneas, en la descripción lo más a la izquierda que podamos, lo más al principio que podamos. Esas palabras clave que nosotros utilizamos y por las cuales queremos que nos encuentren, usarlas lo antes que podamos y siempre redactadas de una manera natural. Al final, no tenemos que olvidarnos de que estamos hablando para personas que las máquinas de Google cada vez tienden más a comportarse como si fueran personas, a leer las páginas web como lo haría una persona y por tanto, cuando redactemos no podemos pensar en solo lo que le va a gustar a esos crawlers, a esos robots de Google, sino a los usuarios. Al final, siempre los usuarios y usuarias tienen que ser el centro de nuestras acciones. Otra opción que nos ofrece YouTube son las tarjetas. Las tarjetas y los finales, las pantallas finales que ponemos en los vídeos, invitan a las personas que ven tus vídeos a navegar por otros contenidos del canal. Es algo similar a lo que ocurre con los enlaces internos en un blog. Es una forma de que las personas descubran nuevo contenido del canal que podrían haber pasado por alto o que tal vez nunca hayan visto. Esas tarjetas no solo deben incluirse en los vídeos nuevos, sino que también es conveniente editar los vídeos más antiguos para incluir tarjetas hacia los más nuevos. Esto siempre cuando tengamos diferentes vídeos, llevamos a lo mejor ya, yo que sé, dos años con una estrategia de vídeo en YouTube, es conveniente que le pegamos una revisada a las descripciones y que incluyamos estas tarjetas, estos enlaces y lo mismo, lo que os decía antes. Si tú tienes un contenido buenísimo pero no lo mueves por ahí y la gente no se va a enterar de que lo tienes. Ahora vamos a hablar de las estrategias para captar leads de calidad. La primera de las estrategias que os vamos a recomendar es que incluyáis una consulta de búsqueda popular. Utilizan el título y en la descripción del vídeo una palabra clave que las personas utilicen para buscar ese producto. Piensa que antes de conseguir vender por cualquier vía, debes hacer tus productos visibles. Después, lo que tenemos que hacer es solucionar problemas. Como os llevo diciendo ya desde hace un ratito, este es el centro de la comunicación. Según un estudio, la mayoría de las mil preguntas más buscadas en los motores de búsqueda son preguntas sobre cómo hacer. Esto significa que tu audiencia tiene un montón de problemas y esperan que les ayudes a encontrar soluciones. Por lo tanto, asegúrate de que tus vídeos cubren los problemas y posiciona tus productos como la solución ideal. Por último, recomendamos que probéis diferentes tipos de vídeo. Si no diversificas el contenido de tus vídeos, se desgastará y perderá engagement, que es el sentimiento de comunidad, cuánto la gente se ve reflejada en los contenidos que tú publicas. Tendrás que añadir vídeos nuevos con regularidad para volver a traer a tus espectadores actuales, algo que un tema muy específico no te permitirá hacer. Por tanto, diversificar y probar diferentes tipos de vídeo. Os vamos a dar algunas ideas que mejorarán vuestros resultados y que, sobre todo, os harán ahorrar tiempo, insistiendo en que una estrategia de vídeo lleve tiempo. Vale, lo primero que os recomendamos es que reutilicéis el vídeo en vuestro blog. Los vídeos tienen 50 veces más probabilidades de aparecer en tu primera página de Google que los resultados de texto. 50 veces. O sea, es un montón. Así que, si publicas tus vídeos alojados en YouTube en tu blog, tienes más probabilidades de clasificar, de aparecer primero en los resultados de búsqueda y atraer a tu audiencia. Bueno, más que primero, no primero de número uno, sino antes, ¿vale? Aparecer mucho más arriba en los resultados de búsqueda y atraer a tu audiencia. Después, tienes que añadir una transcripción completa de tu vídeo. Hacer transcripciones para tus vídeos tiene dos beneficios. El primero es que atraen a los motores de búsqueda con palabras claves relevantes, lo que en sí mismo clasifica para el SEO y la segunda es que las transcripciones proporcionan una oportunidad para los backlinks y los enlaces internos. Sin texto no hay nada de eso. Además de esto, las personas que no quieran ver todo el vídeo pueden consultar la transcripción. Otra de las recomendaciones que os damos cuando uséis YouTube es que creéis vídeos cortos. Estamos en la era de TikTok e Instagram. Seguro que todos conocéis TikTok e Instagram durante la pandemia, todos hemos visto miles de vídeos en TikTok. Entonces, el vídeo de formato corto está ganando muchísima fuerza y es algo que podemos aprovechar en YouTube, como os explicaré más allá. dentro de lo que os decía antes de que tenemos que promover nuestro canal de YouTube, vamos a explicaros cómo hacer. SEO. Va a ser otra de mis palabras clave, yo creo. Otra de esas que voy a usar mucho en todas las formaciones. SEO, estrategia. Como veis ahí, una de las recomendaciones que os hacemos desde Dica es que elijáis palabras clave compatibles con Google. Un buen canal de YouTube comienza con un excelente SEO y un buen SEO comienza entendiendo lo que buscan las personas. Resulta que la gente no solo busca vídeos en YouTube, también usan Google. YouTube fue el término de búsqueda más popular en 2021, por lo que Google ahora prioriza el vídeo sobre otro contenido para muchas búsquedas. Bueno, antes de nada, comentaros que no existan unas reglas SEO establecidas que determinen qué palabras clave mejorarán tus resultados en Google y que al ser Google los que definen su algoritmo son los que definen los criterios de juego, son los que ponen la cancha, el árbitro y absolutamente todo en el partido. Y entonces, ellos deciden los criterios para mostrar más arriba o más abajo un resultado. Cualquier cambio en la forma en la que clasifican las páginas web puede repercutir en tu posicionamiento. Es decir, si hay un cambio en el algoritmo de Google, como hubo uno hace tres semanas, las acciones SEO se pueden ver afectadas. O sea, tú si tenías una página web y en tu palabra clave específica posicionabas súper bien y estabas muy arriba y salías el primero, de repente Google decide que va a cambiar la forma en la que cuenta los puntos y de repente puedes aparecer en la página 6. Teniendo esto en cuenta, te vamos a dar algunos consejos para optimizar respecto al SEO tus vídeos en YouTube. Identifica posibles palabras clave con una herramienta como por ejemplo os recomendamos la de Google que es gratuita que como veis ahí se llama Google Ads Keyword Channel. Después, busca con Google alguna de tus opciones. Cuando veas la página de resultados del motor de búsqueda, que esto se llama SERP por sus iniciales en inglés, normalmente los resultados de mayor rango siempre van a ser vídeos. Si ves que tu palabra clave no te salen resultados, cámbiala, ajusta tu palabra clave y vuelve a intentarlo. Si tienes problemas para encontrar resultados en vídeo, prueba agregando palabras clave como cómo hacer, tutorial, etc. Elige una palabra clave que dé prioridad al vídeo y vaya bien con tu contenido, como por ejemplo tips de estilo. Ofrece más resultados en vídeo que tutorial para vestir bien. Otra recomendación es que utilicéis títulos concisos y descriptivos. El título es lo primero que ven los usuarios y usuarias cuando encuentran tu contenido y si no los atrapa podría ser lo último que vean. Para ello, las recomendaciones que os hacemos para los títulos de vuestros contenidos en vídeo en YouTube es que siempre tratéis de mantenerlos cortos y atractivos ya que los vídeos de YouTube son más populares cuando tienen los títulos cortos. Debemos reducirnos, debemos centrarnos en tratar de poner el título de nuestros vídeos en inferior a 60 caracteres ya que si no, si lo hacemos más largo puede que YouTube nos lo corte y no nos interesaría el resultado. No podemos medir cuál sería el resultado por tanto, mejor tenerlo controlado manteniéndolo por debajo de 60 caracteres. Incluye tus palabras clave en la primera mitad del título como os decía antes para evitar perder información valiosa. La mayoría de las personas que leen online se enfocan solo en el principio de la oración y se saltan del resto. La mayoría de las personas y las arañas de Google. O sea, las arañas de Google lo leen todo pero siempre es mejor como os decía la palabra clave lo más a la izquierda posible lo más al principio de la frase posible. Si no se ocurre un título utiliza la función autocompletar de YouTube. Es una excelente manera de encontrar palabras clave populares. Comienza buscando un tema o producto particular y ve qué título te sugiere YouTube. Después se pueden crear miniaturas personalizadas. Las miniaturas son muy importantes a lo mejor más que los títulos incluso y esto se debe a que nuestros cerebros están programados para notar los elementos visuales primero. De hecho lo de una imagen vale más que mil palabras es precisamente porque nuestro cerebro funciona así. De hecho procesamos las imágenes en menos de 13 milisegundos según un estudio del lémite. YouTube crea miniaturas automáticamente para todos los vídeos pero pueden estar borrosas no destacar lo que te interesa en tu vídeo etc. Entonces es importante que creemos una miniatura personalizada que capte las miradas. Las recomendaciones para las miniaturas de YouTube son que tengan una resolución de 1280 x 720 píxeles que sean en un formato JPG GIF o PNG que tengan un tamaño inferior a los 2 megas que tengan un contraste alto y se puede agregar sobre ellas sobre estas miniaturas texto o colores para contestar los clics si por ejemplo hacemos una llamada a la acción una CTA pues es importante si la ponemos en un botón o que destaque o en una forma que destaque para que la gente tenga claro vamos ahí es donde va a ir su ojo directamente cuando tengas dudas usa una imagen de archivo y debemos intentar que cuando creemos miniaturas todo lo que hagamos todas las acciones de comunicación sean coherentes con nuestro branding ¿vale? como os decía antes al final un comercio es un reflejo de nuestra persona del comerciante y la imagen que nosotros transmitimos de ese comercio tiene que ser toda coherente y seguir una misma línea también tenemos que prestarle atención a nuestro perfil mucha gente cuando empieza a utilizar YouTube se salta a la sección de perfil y dicen yo paso voy directamente a publicar vídeos pero eso no es lo recomendable un perfil atractivo es una de las formas más fáciles de promover tu canal de YouTube y de darle un impulso a tu sí para ello una serie de buenas prácticas pueden ser ser cuente con tu marca como os decía antes que todo refleja una idea común un mensaje común usando una paleta de colores un estilo de redacción y diseños similares a las cosas en tu sitio web u otros canales sociales optimiza la descripción de tu canal de YouTube ya que es un lugar para agregar hashtags YouTube penaliza al usar demasiados hashtags pero incluir un par de palabras clave puede ser de gran ayuda otro consejo es hacer que los espectadores o espectadoras vuelvan a por más cuando y con qué frecuencia deberías publicar contenido nuevo hazle saber a los fans tu horario y luego asegúrate de cumplirlo también es muy importante como os comentaba antes que en el perfil de YouTube en la descripción que hacemos de nuestro perfil incluyamos información de contacto nunca sabes a quién le gustaría contactarte así que de lo que se trata es de facilitarles las cosas y así podremos conseguir pues grandes alianzas a lo mejor desde participar en un marketplace que nuestro ayuntamiento va a poner en marcha a no lo sé a alguna colaboración con algún influencer de nicho o con clientes al final además recuerda que en los ajustes de tu canal en el apartado de customización puedes incluir enlaces a tus redes sociales otra de las cosas que no tenemos que olvidar cuando usemos YouTube son los metadatos las pautas de los metadatos de YouTube enfatizan dos cosas cuando se trata de usar palabras clave la honestidad a la hora de agregar etiquetas que le indiquen a YouTube a quién debería recomendarle tu vídeo y la plataforma YouTube prima la calidad sobre la cantidad ya que el sistema de clasificación de YouTube prioriza la experiencia del espectador la experiencia del usuario otra recomendación es que interactuemos con nuestros fans y esto es también extrapolable a todas las redes sociales cuando nos hagan un comentario en los comentarios en las resinas de Google contestarlo cuando nos hagan un comentario en Facebook contestarlo cuando nos mencionen en una publicación en Instagram agradecerlo y comentarlo las interacciones reales no terminan jamás con la creación de contenido debemos responder a los comentarios de nuestra comunidad incluso los negativos y bueno por ejemplo en Facebook tenéis lo de las insignias de los fans destacados que a lo mejor podéis barajaros si las queréis incluir o no para destacar a las personas que más interactúan en vuestro perfil los comentarios siempre lo tenemos que tomar como una fuente de información que nos puede dar ideas para nuevos vídeos para nuevos contenidos para muchas cosas usar una analítica para identificar a tus fans principales y mostrarles un poco de amor extra en el caso de las personas eso pues las personas que más interactúan con nuestro perfil de Facebook pueden ser fans destacados o podemos crear algún tipo de algún concurso o premiar la afinidad de la gente que nos comenta en redes etc otra opción otra idea que podemos daros es que probéis con unas preguntas y respuestas es una de las formas más efectivas de construir una comunidad ¿de qué se trata? de que le pidas a tus suscriptores que te envíen preguntas con comentarios con correo electrónico de la forma que sea y después haz un vídeo para solucionarlas al mostrarles a los fans que te importan que te importan lo que ellos te preguntan incrementarás el tiempo de visualización el número de visitas e interacciones otra recomendación es que hagáis conclusos que son una gran forma de involucrar a tu audiencia con un solo vídeo puedes recolectar datos comentar los me gusta comentarios y ganar suscriptores a tu canal algunos consejos sobre los concursos de YouTube que empieces con un objetivo clave en tu mente que respetes las reglas de la plataforma y las restricciones de concursos de YouTube que elijas un premio que realmente sea útil para tu comunidad y que maximices el alcance en otros canales sociales es decir que lo promociones utilizando el resto de los canales de tus redes sociales profesionales de tu comercio también es importante que participemos en nuestra comunidad de lo que trata YouTube es de encontrar tu nicho y construir una comunidad dentro de la plataforma para ello suscríbete a canales que se dirijan a un público similar al tuyo ven los vídeos dales a me gusta comparte su contenido coméntales menciónalos en tus vídeos esto no solo te da una mejor idea de lo que tu competencia está tramando sino que también te puede ayudar a llegar a nuevas personas otra recomendación es que creéis listas de reproducción que son una gran forma de hacer que la gente vea más allá de tu contenido en una sola sentada esto se debe a que las colecciones pueden ser un poquito adictivas y cuando termina un vídeo el siguiente comienzo las listas de reproducción también ayudan con el descubrimiento los vídeos de una playlist tiene más probabilidades en la columna de vídeos sugeridos de youtube además los títulos son un gran lugar para incluir palabras clave como ya hemos mencionado en la página de tu canal agrupa los vídeos existentes bajo un tema en común por ejemplo si somos una tinta de moda y lencería como sé que es algún caso pues uno puede ser consejos de estilo otro puede ser eventos otro puede ser nueva colección o novedades etc en la página de tu canal agrupa los vídeos bajo un tema en común esto de esta manera mantienes a tus espectadores y espectadoras en tu canal durante más tiempo también es importante que incluyamos llamadas a la acción TTAs de esta manera aprovechamos al máximo su audiencia que dando trabajo nos ha costado conseguir tal vez quieras motivar a tus espectadores a darle a me gusta o a compartirlo o que hagan clic y se dirijan a tu sitio web cualquiera que sea tu petición los mejores TTAs que es un call to action en inglés que es un siempre son claros convincentes y urgentes puedes incluirlas de palabra en la locución del vídeo o en la descripción y también puedes utilizar tarjetas o pantallas finales supongo que todos cuando hablo de TTAs llamadas a la acción call to action sabéis a lo que me refiero bueno son cuando cuando a lo mejor estamos estamos leyendo una página web como cuando consultáis las noticias de Dica y hay un botón abajo de o apúntate ahora Dica Play pues eso es una call to action es un botón es una llamada a la acción es una especie de orden donde definimos que es lo siguiente que queremos que haga la persona cuando está en nuestro canal de Youtube o cuando está en nuestras redes sociales o cuando está en nuestra página eso es una call to action y es muy importante que las incluyamos cuando redactamos un post de un blog cuando hacemos una publicación en Youtube porque al final bueno es marcar un poco el camino y llevar al usuario o usuaria hacia donde nos interesa que siempre tiene que ser nuestra página web nuestra tienda física que nos vengan a ver y que vean nuestras fabulosas novedades primavera-verano 2022 es importante que cuando utilicemos Youtube para fomentar nuestro comercio complementemos nuestra estrategia de publicaciones en otras redes llegar a audiencias más allá de Youtube para construir una comunidad alrededor de tu canal debemos encontrar formas de incorporar nuestros vídeos a nuestro blog al boletín de noticias si es que lo enviamos en nuestros correos electrónicos y en otras cuentas de redes sociales hay que tener en cuenta las especificaciones de vídeo recomendadas para cada plataforma social y después optimizar tu vídeo en consecuencia para usarlo en las diferentes plataformas asegúrate de que el look general de tu comercio sea coherente en todas partes y también de usar subtítulos cada vez que publiques si tu sitio web si tu página web si tu e-commerce tiene una sección de blog inserta vídeos en tus publicaciones junto con transcripciones que se puedan buscar esto incrementará tanto las vistas de tus vídeos como las visitas a tu página también puedes utilizar tu blog para generar nuevas ideas de contenido para tu canal usa Google Analytics para encontrar las publicaciones que reciben más tráfico y pregúntate ¿hay alguna forma de crear un vídeo sobre este tema? debes promocionar tu canal no solo tus vídeos ¿sabes que la autoridad de dominio afecta a la autoridad de la página? lo mismo aplica a los vídeos aprovecha las ventajas de promover tu canal como un todo así como tus vídeos individuales apunta a conseguir más suscriptores y pon un link en tu cuenta siempre que puedas esto ayudará a que tus vídeos tengan una clasificación más alta en las búsquedas de YouTube y Google como veis ahí otra recomendación es que aproveché las fechas consigue que más personas se suscriban a tu canal a anticipar lo que están buscando usa las fechas señaladas periodos de vacaciones películas o series que sean tendencia en ese momento como oportunidades para publicar contenido relevante combina esto con vídeos atemporales como guías prácticas listas de herramientas recursos consejos listados etc ¿esto qué quiere decir? pues ahora que nos acercamos a la época de comuniones la gente va a tener un problema y es que tiene que ir a las comuniones tanto los niños y niñas como sus familias entonces ahora es el momento si tenemos algo que podemos aprovechar una fecha una fiesta un no sé algo que haya a nuestro alrededor es el es el momento de hacer también podemos invertir en publicidad los anuncios de YouTube no son solo para las grandes marcas si quieres promocionar tus vídeos en YouTube la propia plataforma puede ser tu gran aliada entonces tenemos diferentes formatos como los anuncios saltables los no saltables los superpuestos tarjetas patrocinadas anuncios bumper display y lo que debes de pensar cuando si te planteas hacer una estrategia de publicidad en YouTube como en cualquiera de las redes es cuánto dinero quieres invertir y repensar tener claros muy claros tus objetivos dentro de tu estrategia de marketing si esto os animáis a a realizar publicidad en YouTube os vamos a decir qué es lo que tienes que tener en cuenta lo primero que tienes que hacer es definir un target YouTube nos brinda diversas opciones de orientación para llegar a tu público objetivo además podemos orientar segmentar los anuncios por edad sexo ubicación intereses y mucho más también tenemos que medir los resultados la publicidad de YouTube tiene una herramienta de analytics integrada que te facilita ver la efectividad de tu vídeo por ejemplo puedes saber los vídeos que ve tu comunidad durante cuánto tiempo además puedes consultar tu cuenta de AdWords para hacer un seguimiento de las reproducciones los detalles etc tienes que prestar mucha atención a tu audiencia e interactuar hay que fijarse en los comentarios e intentar responder a todos y cada uno de ellos es también una buena forma de fidelizar y por último tienes que ser constante nunca hay que dejar de publicar contenido eso es uno de los puntos que más nos puede costar pero es uno de los más importantes si eres constante y subes periódicamente vídeos a tu canal de YouTube generas entusiasmo mantienes interés y educas a tu público a que te vea con cierta periodicidad bueno no nos queda mucho entre que no estéis preguntando y que yo a lo mejor voy más rápido de la cuenta no me queda mucho de de presentación así que espero que luego tengáis dudas porque si no bueno pues acabamos un poco antes que a lo mejor hasta todos lo agradecemos un poco cuál es el futuro de YouTube el contenido digital como sabéis cada vez viene más en vídeo el vídeo cada vez tiene más presencia y por tanto aparecen continuamente nuevos conceptos y formatos lo primero que os vamos a presentar es YouTube VR YouTube introdujo la aplicación de YouTube VR en el 2016 después de lanzar un dispositivo de unas gafas de realidad virtual de realidad virtual contiene los vídeos más importantes que hay con realidad virtual se puso en marcha con la colaboración con dos empresas una no sonada que es HTF Vive y otra es Playstation desde julio de 2018 YouTube VR también puede ser usado en todos los dispositivos de Samsung esto es un vídeo no sé si lo vais a escuchar bueno nada es un vídeo es que sin tener gafas esto era un ejemplo de lo que podía ser la realidad virtual lo que pasa que claro sin gafas así no queda llamativo pero bueno por ejemplo los ejemplos que veis ahí es con los diferentes dispositivos para meterse en una ola para hacer surf y claro te metes dentro de la ola eso es una maravilla bueno esto es una de las opciones que ofrece YouTube desde luego no es algo que todos usemos en el día a día no todos tenemos unas gafas cuando surgieron las gafas de Google parecía que todos íbamos a tener más gafas de Google y que íbamos a tener nuestras gafas íbamos a tener así un botolín y iba a ir saliéndonos información de la que fuéramos con la calle de momento esto es una opción futura de momento en el día a día no la estamos usando pero bueno está bien conocerla ¿por qué no? YouTube estrenos si quieres ya puedes parar el vídeo que bueno son los diferentes dispositivos las diferentes gafas pero bueno ahora mismo la realidad virtual a ver sí que es verdad que tenéis ciertas aplicaciones por ejemplo en el demostrador Dica que lo habréis visto que recorre que recorre Asturias por diferentes puntos el otro día se presentó en Villaviciosa se presentó en Cabaña Quinta bueno va a estar girando va a estar haciendo una muestra itinerante por toda Asturias y ahí por ejemplo podéis ver ejemplos de cómo las soluciones innovadoras podrían aplicarse al comercio en este caso la realidad virtual dejarme que piense cuál es la estación que tiene es que estoy pensando en realidad aumentada Rafa cuál es la de realidad virtual las gafas las gafas vale 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 si podéis visitar si podéis visitar la eso es realidad aumentada es una realidad virtual bueno si queréis ver esos prácticos de herramientas innovadoras para el comercio es decir encaminados con el futuro de YouTube y con el futuro de las tendencias y con herramientas que pueden ser el futuro pero sí que podemos aplicar al comercio porque a veces pensamos que esto es de la NASA que es ciencia impusa y que no lo podemos aplicar pues os recomiendo que visitéis el demostrador podéis ver en la página web de DICA en los eventos cuándo son las próximas presentaciones cuando están confirmadas las siguientes presentaciones iremos actualizándolo porque ya os digo que durante todo este año haremos más visitas al demostrador y ahí podéis ver diferentes cosas como por ejemplo realidad aumentada que muestra cómo se pueden probar gafas sobre un maniquí o sea nosotros podemos hacer nuestra foto podemos es como si fuera el filtro de Facebook que estaremos todos más acostumbrados entonces tú te pones delante de la aplicación y te escanea te escanea para mostrar sobre tu cara diferentes fotos Rafa tengo aquí diciendo que no que no que no que no explícame el demostrador ¿cómo es Rafa? ¿lo quieres explicar tú? creo que ahora me oís mejor en el demostrador estamos en la habitación no voy a quitar perfecto en el demostrador hay tres soluciones que utilizan diferentes tipos de realidad hay una aplicación que lo que se hace es vestir con la ropa que tú escoges a un maniquí por lo cual tú tienes el el muestrario de ropa lo tienes en tu móvil y puedes ir diciendo al maniquí que está desnudo hay otra aplicación que lo que puedes hacer es probarle tú las gafas sobre tu cara lo que está haciendo es una está tomando un vídeo un streaming un vídeo en directo de tu cara tú vas ponerte diferente tipo de gafas y diferente tipo de cristales en tu cara y hay una tercera que es esa sí que es realidad realidad aumentada en la escala con virtual que es que te puedes situar dentro de una de un piso de una vivienda y puedes ir cambiando la decoración de la vivienda cambiando el suelo cambiando los muebles etcétera o sea tenemos todas estas aplicaciones tenemos en dos versiones la versión que se ve del móvil que no puede ser realidad fomentada en todos los casos es un móvil que tiene una una aplicación propia que se puede ver ese tipo de cosas luego tenemos también lo que es en el propio demostrador de este cic que estáis todos invitados o antes deis que pedirnoslo y hacemos un grupito tenemos esas mismas aplicaciones pues para internarnos dentro de lo que es esa vivienda por ejemplo y lo que vemos en el móvil que deja ser simplemente para dejarse por unas dos dimensiones de otra manera estamos en tres dimensiones subimos y bajamos escaleras abrimos puertas cerramos armarios pintamos despintamos y cambiamos todo ese tipo de cosas y aquí tiene interés en ver en realidad fomentada y virtual en el demostrador aparte del demostrador que tenemos en el demostrador de este cic tenemos como cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez aplicaciones magníficas todas ellas y algunas tan chulas como como recoger quesos de una cueva de cabrales o como o como echar sidra sin echar sidra claro yo siempre recomiendo lo mismo cuando el buen balde mostrador lleva un enemigo que le graba lo que está haciendo y todas esas cosas que veis muchas veces en los vídeos de youtube de gente que tropieza o gente que empieza a correr en medio de una habitación pequeñita que estás pensando que están corriendo realmente lo hemos visto nosotros a gente echando sidra con toda la dedicación del mundo lo que tiene en sus manos son dos cachitos de plástico en polvo de mano era solamente eso bueno eso si queréis visitar el demostrador DICA tanto las instalaciones de CETIC podéis hablaros con vuestro consultor o consultora y concertar una cita o podéis también en la página web de DICA ver las diferentes presentaciones de esa muestra itinerante que recorrerá Asturias en los próximos meses entonces siguiendo con el futuro de youtube y con nuevas alternativas que hay encontramos youtube estrenos con youtube premieres o estrenos los creadores de contenido pueden subir vídeos pregrabados como un evento en vídeo youtube luego creará automáticamente una landing page que bueno es una página a la café de la gente esta página será pública para crear anticipación y revuelo sobre ese contenido mientras que el contenido de vídeo de premier de estrenos se encuentra en reproducción habrá un chat en vivo para que los fans puedan hablar entre ellos con el creador de contenido con la persona que está publicando ese vídeo y entonces bueno una de las ventajas que tiene youtube estrenos que como os comento es algo así como una de las opciones que ofrece youtube y que desde luego el día de mañana será mucho más común que hoy es una fuente de ingresos entonces bueno permite opciones de membresía y otras cosas como a lo mejor podemos conocer nos pueden sonar de twitch o de otro tipo de plataformas luego también tenemos youtube premium que antes se llamaba de otra manera se llamaba youtube red y que permite a los suscriptores o suscriptoras tener acceso a youtube pero sin anuncios sin ads las personas que tienen youtube premium pueden recibir acceso a youtube music un servicio de streaming de música de youtube y también a youtube originals una de las grandes ventajas de youtube premium además de evitar ver anuncios es que permite a las personas reproducir vídeos en el fondo incluso cuando tienen otra aplicación abierta o cuando a lo mejor lo tienes abierto en el móvil y estás corriendo y no necesitas tener youtube abierto constantemente es un poco la apuesta de youtube por parecerse a spotify también permite que los usuarios de youtube puedan descargar vídeos para que cuando no tengan conexión a internet los puedan ver esto es un servicio parecido a lo que ofrece Netflix con el servicio de descargas youtube premium fue lanzado en junio de 2018 y está disponible en 17 países es gratuito los 3 primeros meses bueno pone ahí pero a mi me suena que las últimas veces yo vi un mes un mes gratuito solo de prueba un mes y luego tiene un cargo de suscripción bueno ahí pone que son 12 euros por usuario luego también hay un plan familiar que vale unos 18 o 19 euros otra opción que ofrecerá youtube en el futuro otra de las posibilidades que ofrece youtube es youtube originals que antes era conocido como youtube red originals que es un canal que alberga contenido original de youtube principalmente creado por las super estrellas de youtube aquí os vienen los enlaces de todas estas tendencias si quieres dame al play Rafa que esto es un vídeo creo que está sin sonido porque bueno estaba en inglés y no tal pero youtube tiene un canal de contenido propio de youtube bueno no sé son servicios que les ofrece youtube también podemos si quieres pausa el vídeo y vamos a la siguiente diapositiva por favor vale youtube tv youtube tv fue introducida en febrero de 2017 en respuesta a las necesidades cambiantes de la audiencia la audiencia quería ver televisión en el momento y no solo en sus televisores y no querían descargarse cosas entonces youtube ofreció un servicio de streaming ofrece un total de 40 canales y les da acceso a televisión en vivo a televisión en directo a canales como ABC CBS Fox NBC redes de deporte regionales y otras redes populares de cable como Disney Channel Bravo etcétera como muchas de las plataformas de streaming estos canales pueden ser vistos desde una televisión desde un smartphone desde un matable con un ordenador etcétera ya que son plataformas de streaming multidispositivo y por último y lo he dejado para el final aposta porque es muy importante es youtube shorts youtube stories ahora se conoce como youtube shorts y es la respuesta de google al contenido efímero que en su momento popularizó snapchat y que ahora conocemos por instagram por facebook por tiktok etcétera y porque es muy importante youtube shorts porque es de google o sea volvemos al principio youtube es de google por tanto si nosotros tenemos una plataforma de vídeos cortos que nos interesa posicionar para el seo y podemos publicarlo si podemos publicarlo en tiktok pero podemos publicarlo en google y google es que es quien manda entonces si nosotros aprovechamos esto si usamos youtube stories youtube shorts esto nos ayudará a mejorar nuestro posicionamiento seo ahí tenéis un vídeo en inglés lo que tenéis es un o sea aquí tenéis enlazado ese vídeo de youtube cuando os hagamos llegar a la presentación de hoy o cuando accedáis a ello a través de la página web de dica os recomendamos que veáis este vídeo porque bueno tiene la transcripción en español y te puede dar más claves nada eso recomendaros usaros youtube shorts porque realmente es una plataforma de vídeos cortos nada impide que lo que nosotros grabamos para tiktok luego lo subamos a youtube es de google nos va a ayudar a posicionar nos va a ayudar a más gente a llegar a más gente y puede ser una ventaja buenísima para el comercio porque la verdad es que no es muy conocido esto youtube y yo sigo pensando que como es de google va a dar bastante que hablar esta es mi suposición mía y personal pero es de google y entonces yo creo que va a ser importante en las próximas decisiones del algoritmo de google yo lógicamente ni soy adivina ni trabajo para google pero pero si teniendo en cuenta que el contenido en vídeo cada vez tiene más peso que tienen un 50% más de rendimiento los contenidos en vídeo los contenidos en texto mis apuestas se dirigen hacia el uso de este tipo de recursos para el comercio